Me llamo Adriana y ahora mismo estoy estudiando auxiliar de enfermería y, a ver, por ahora me está gustando mucho, así que voy bien. He elegido formarme con CCC porque, a ver, tuve en cuenta muchos otros lugares. Seamos sinceros, aparte de que el precio venía muy bien y todas las cosas, también las prácticas, fue la mejor opción que yo creí que era. Creo que si aumentas posibilidades de tener un empleo, porque esto principalmente, este curso que he elegido, tiene al final unas prácticas, ya sea de cómo te vean, cómo lo has hecho, principalmente puede que te ofrezcan un trabajo y ya que desde épocas del COVID todo empezó a asumir todo lo que tenía que ver con auxiliar de enfermería y enfermería, pues por eso creo que puedo abrir más a un trabajo. De mis profesores de los que yo tengo, opino que son personas especializadas en lo que hacen y son personas muy amables también y enseñan bien la asignatura que les toca. Y de la gente que trabaja aquí, no he podido conocer a muchos, pero los que conozco han sido muy amables, siempre oficina de información si se la pedías, y yo creo que hacen mucho trabajo, por lo que yo veo. Así está la ciudad de centro, principalmente por lo que he visto, que no he llegado a ver todas. Me parece, es un lugar que la limpieza está muy bien y también los lugares que, los talleres en especial, tienen las cosas necesarias y pues yo creo que están muy bien, por lo que he visto por ahora. Toda la gente es muy amable, saben dirigirte bien, profesores son muy amables, instalaciones están muy limpias. Siento que es una cosa que están mereciendo mucho la pena y si estoy aprendiendo mucho y sí que se recomendaría a la gente que le gustaría hacer algo así o que le gustaría acabar en algo como enfermería, empezar por esto es lo principal y luego ya si le gusta ya abrirse paso a enfermería o a lo que sirve.